El presidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a los concejales del país para que demanden en Europa y los Estados Unidos la muerte de más de 300 de estos ediles en el territorio colombiano. El llamado lo hizo el jefe de Estado durante el Simposio Nacional de Concejales por la Democracia que se llevó a cabo en Cali. Presidente, nosotros hemos decidido, la Junta Nacional y todos los concejales del país, solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ir hasta Estados Unidos y denunciar crímenes de la exa humanidad de todos los concejales del país porque desde el año 1996 a lo que ha ocurrido en el 2008 nos han asesinado más de 370 concejales en Colombia para que los gringos sepan que no se deben oponer al TLC y que conozcan de primera mano todas estas denuncias que han hecho los concejales y que muchos de estos crímenes se han ido impunes. La total decisión de hoy por el superior interés del país el gobierno la aprueba, la comparte, la patrocina que la Junta Directiva y los concejales de la patria visiten la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visiten al Congreso de Estados Unidos y visiten la Unión Europea y que emprendan cuanto antes este recorrido que se necesita. En este mismo encuentro los 12.500 concejales del país le expresaron al presidente Álvaro Uribe su total apoyo. Así lo dieron a conocer en una declaración pública. que ante los últimos acontecimientos que vive el país y con el interés de algunos de desastabilizar su imagen de hombre pulcro y el más patriota de los colombianos con otro tipo de intereses y de paso dañar la patria misma los miembros de la Junta Directiva Nacional de Concejales manifestamos primero nuestro respaldo absoluto e irrestricto en nombre de los 12.500 concejales de Colombia a su gobierno y a su tarea como presidente de la República. Los concejales hicieron un llamado al país a cerrar filas en torno a las instituciones y le reiteraron el apoyo al presidente Uribe en el sector defensa. Desde Cali este fue un informe de Mauricio González para SPT Noticias.